Culiacán, sin, durante las primeras horas de ayer en la colonia Ruiz Cortines se registraron un supuesto, levantón, y un asesinato. Lee también, reportan el robo de cámaras de seguridad al sur de Culiacán. El infortunado aparentemente era originario de Zacatecas, pues se dijo que tenía alrededor de tres días de haber llegado a la capital sinaloense. Mientras que de la otra persona, aún desaparecida, solo se mencionó que tenía cerca de una semana de arribar a esta misma ciudad. La unidad presentaba rastros de sangre en la puerta del copiloto, además, no contaba con reporte de robo. Foto, el debate lee también, hay llanas sujetos sin vida en las calles de la colonia Las Cucas tras la agresión. Extraoficialmente se dijo que fue robada una unidad del sitio donde ocurrió la agresión, y encontrada en otro sector cercano a donde ocurrió el atentado. Los hechos según las autoridades, el hecho violento ocurrió en las primeras horas de la madrugada por la calle Rosendo L. Rodríguez, entre las avenidas Macario Gasiola y Francisco Serrano, cuando dos jóvenes estaban afuera de un domicilio de la colonia mencionada. Hasta ahí llegaron unos sujetos armados quienes al parecer intentaron llevárselos a la fuerza, presuntamente los afectados opusieron resistencia y se efectuaron disparos. Uno de los agredidos, identificado como Armando N., de entre 20 y 25 años, aparentemente corrió herido al interior de la vivienda y fue seguido por uno de los presuntos responsables. La vivienda donde ocurrieron los hechos, foto, el debate mismo, quien a balazos le dio muerte en el baño de una de las habitaciones. Mientras que el ahora desaparecido fue identificado con el nombre de Alexis Schnee, del cual hasta el cierre de esta edición no se tenían noticias de su paradero. Después de cometer el crimen, los sujetos armados se dieron a la fuga llevándose la camioneta Chey en color blanca con placas de Jalisco, misma que fue encontrada posteriormente con rastros de sangre en el fraccionamiento Finisterra. La avisó a pesar de que los habitantes de la zona comentaron que el hecho ocurrió alrededor de las una horas, fue hasta más de nueve horas después cuando se dio el reporte a las autoridades. Los primeros en llegar a la escena del crimen fueron elementos de la policía municipal y estatal que realizaban recorridos de vigilancia en los alrededores. En el lugar los uniformados fueron notificados que dentro del inmueble se encontraba el cadáver de Armando, no sin antes percatarse de que había sangre en la banqueta y en las paredes. La sangre en el lugar de los hechos. Foto, el debate. Los oficiales ingresaron a la propiedad y constataron que el cuerpo estaba tirado boca arriba y con varios impactos de bala en el cuerpo. Además, a simple vista se observaban varios casquillos de grueso calibre en el piso. Inmediatamente salieron y delimitaron el área para dar aviso al personal especializado en homicidios de la Fiscalía General del Estado para que se iniciara la investigación correspondiente. Investigación Momentos después de ser confirmados la privación ilegal y el asesinato, los peritos investigadores llegaron al sitio y se dispusieron a ingresar a la casa para empezar el trabajo de campo. Las señas de sangre recorrían varios cuartos hasta llegar al punto donde el oxiso estaba tendido. Conforme iba pasando el peritaje, se tomaron fotografías de lo sucedido, así como los datos que permitan esclarecer el crimen. También se levantaron como evidencia varios casquillos percutidos de calibre 380 milímetros. Después de terminadas las diligencias, se ordenó que el cuerpo fuera llevado al servicio médico forense para los trámites correspondientes y hacerse la autopsia de ley. En esta nota, Culiacán Zacatecano levantado Ruiz Cortines.